Les cuento algo, Víctor estuvo cantando en México de Efe su pedazo de este tema ante 1.200 personas y bueno, ¿cómo fue la experiencia? Increíble, increíble. Por ello, quiero repetir hoy aquí, delante de todos ustedes, en Buenos Aires, Argentina. Bien, pero la otra vez estábamos en el escenario, no dijo Aitor y yo haciéndole los apoyos. Hoy se lo voy a poner más difícil y le voy a dejar solo ante el peligro. ¿Ustedes creen que será capaz? ¡Sí! ¿Lo dejo en muchas manos? ¡Sí! Pues te estaré observando, ¿eh? Muy buenas noches de nuevo. Voy a intentar hacer este tema con vosotros. Y espero que te ayudéis. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Arriba entonces! ¡No, no, 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 A ver qué tal sabes y necesidad, amigo Y a ver todos los invitores que me gustan como se presentó a poner de mí el superperimento sube environmental Buenos días por decirlo claro, teno eficiente en un estudio Y ahora está contento Yo solo venía de mi vida y hace cara contá lo súper mieуса y compañero ya desde calo con el pal ¡que pudo que me encuentro entonces fija haciendo rap! Llegó súper grande como era una emoción Citatel,ffencento Muchas gracias